Agarramos un Verdi en el 8 y ese nos dio mucha confianza y luego agarramos en el 9. Dije, agarrar un Verdi en el hoyo 9 fue lo que me fue elemental, ¿no? Porque de ahí agarré mucha confianza y el gol es de momentos. Y dije, ahorita es mi momento y tengo que aprovecharlo y gracias a Dios fuimos embocando todos los pods. Venía embalado, como decimos nosotros. Y en el hoyo 18 dije, bueno, esto lo tengo que tirar a meter. A meter de alguna forma, si me paso, ya había tirado de ahí en la ronda normal para Águila. Ya de alguna forma sabía más o menos la caída. Y me dice, vamos a hacer dos pods. Le digo, no, esto lo vamos a meter. Lo vamos a meter. Me pasé mucho, pero gracias a Dios supimos regresar. Y en el segundo hoyo, la verdad que mucha confianza. Tenía mucha confianza yo de sacar eso adelante y gracias a Dios se dio. Sí, mira, el playoff en el primero yo dije, bueno, ya somos dos. Alguno tiene que ganar. O sea, ya nada más estamos los dos y jugamos tranquilos, ¿no? La verdad que en el primero nos relajamos. Nos relajamos, pero concentrado al 100%. Lo tomé normal, ¿no? Y empezamos a respirar profundo, soltarlo. Y la verdad que eso lo tomamos normal, como cualquier hoyo normal. Y mira, gracias a Dios se dio. Es un sueño que siempre hemos anhelado, estar en este tipo de eventos. Y la verdad que nos falta, nos falta lo más importante, ¿no? Y no subir al WEDACAM y llegar al PEI Tour. Yo creo que ese es el sueño de todo golfista.